Según un informe, ex magistrados que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera deberían ser sometidos a un juicio de responsabilidades. La determinación fue asumida por el juez anticorrupción y de violencia contra la mujer segundo de Sucre, tras haber resuelto los incidentes de excepción que presentaron los ex magistrados Rudi Flores y Zenón Bacareza, que eran investigados penalmente por el Ministerio Público por haber avalado la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera en el 2017, mediante la sentencia constitucional 0084. El argumento del juez da a conocer que ellos, al ser ex autoridades judiciales, les corresponde ser sometidos a un juicio de responsabilidades. Existía un impedimento legal para seguir continuando la investigación correspondiente, pues la constitución política del Estado refieren que es una atribución privativa de la Asamblea Plurinacional. Más adelante.